Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la huida, adefesio mal hecho, inhumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.